este es un avance lo que tendremos esta noche en más noticias investigan agresión a un menor de edad nombran venerable al sacerdote juan manuel martín del campo presentan el inventario forestal y de suelos de veracruz el 30 de septiembre iniciará el encuentro internacional de arpas espero con todos los detalles a las 9 de la noche a las 9 de la noche